Gracias al acuerdo de la FEM con la empresa Quecaser Seguros, las playas sanroqueñas dispondrán de banderolas, flotadores, ropa y gorras para socorristas, sombrillas y señalización de los puestos que se instalarán en todas las playas del municipio. El Teniente de Alcalde de Playas, Juan Serván, ha comprobado el material recibido que ya ha comenzado a ser distribuido entre los 15 puestos de socorro de todas las playas del municipio. Estamos recepcionando todo el material de salvamento y de playas que vamos a presentar este año en todas las playas del municipio, donde hemos recibido 50 camisetas, 50 gorras, unos 15 flotadores de salvamento y algunas sombrillas y también en las zonas que te marca donde está la zona de socorrismo. Una vez más, un año más, se va a hacer con la empresa Cáser. Esto es del grupo Mecenazgo, que todos los años recibimos este material para los socorristas de nuestras playas. Con esto ya damos el pistoletazo de salida a la temporada de playa en el municipio de San Roque. Agradecer de nuevo que se sigan acordando del municipio de San Roque y podamos recibir todo este material. Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, señaló que este material viene a sumarse al dispuesto por la empresa adjudicataria del servicio, que ya está prestando servicio de socorrismo los fines de semana en las playas San Roqueñas. El dispositivo completo, materiales y personal será presentado en los próximos días.